Bueno, pues ya viene la Semana Santa y ya comienzan a llegar los turistas a todas las playas. Roxana Aguirre, por ejemplo, en Veracruz. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en las playas de Veracruz, en donde ya comienza a observarse fuerte afluencia turística rumbo a las temporadas de vacaciones de Semana Santa 2022. Se espera una ocupación hotelera de hasta el 75% para esta Semana Santa. El 75% es el máximo de ocupación que se puede tener de acuerdo con la semaforización epidemiológica de la zona. También, Yuri, se ha anunciado que no habrá ley seca ni en Veracruz ni en Boca del Río por parte de los alcaldes. Fue lo que dijeron hoy, luego de que el gobernador del estado señalara que en zonas turísticas no se va a aplicar esta reglamentación para este fin de semana, debido a que buscan que los comerciantes y los prestadores de servicios, así como los hoteleros, pues tengan una mejor ganancia luego de dos semanas santas y de periodos vacacionales que no han tenido, pues buenas ventas debido a la pandemia por COVID-19. Estaremos informando cómo continúa realizándose pues toda la ocupación hotelera y también el periodo vacacional aquí en Veracruz. Hasta aquí mi reporte y regresamos al estudio. Buenas tardes. Ay, qué ganas de un poquito de mar. Gracias, Roxana. ¡Gracias!